Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Hoy les traigo un nuevo video de Roblox. En Hail Break. Y no olvides de dejar un épico like al video, y suscribirte si no lo estás. Y hoy compararemos la velocidad del Lambo viejo y el nuevo. Sin más dilación comencemos con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! El ganador es el nuevo Lambo. Ahora vamos a tunearlos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 La nueva versión del Lambo, estaba claro que debería de ganar el nuevo Lambo, porque si terminaba yendo más lento será por las piezas que tiene, eso le aumenta el peso. Gente hasta aquí ha llegado el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!